Exactamente. ¿De dónde proviene la palabra elefante? Las tres preguntas estaban destinadas a que ustedes supieran por qué el nombre de estos animales. En este caso entonces, ¿qué significa el nombre elefante? Significa piel arrugada, significa marfil, la C, baquidermo, D, majestuoso. Hay cuatro posibilidades. A, B, C, D. Piensen a B, C, D, S, A, piel arrugada, B, marfil, C, baquidermo, D, majestuoso. No partas tú porque le voy a dar una pista. Vamos a partir votando por acá. Vamos a ver. Lo pensaron en su casa, saquen las conclusiones, vieron este maravilloso animal de muchas características. En realidad, de repente, el A, B, C, D es difícil porque puede ser todo. Se fija, por eso es que hay que tener la capacidad de descartar. Sin embargo, por haber puesto atención en clases, profesor, yo ya lo sé. ¿En clases de qué? A mí nunca me pasaron esto. No, pero usted es profe. ¿Cómo sabía que Paquidermo, junto con los roseros, tendría que caer por la condición de la piel? Entonces, ¿ves? Ya, pero ¿qué significa la palabra elefante? Lo dijo en alguna oportunidad. ¡Ay, qué desagradable este alumno! Mira, voy a ayudarnos. Entonces, sí, profesor. ¡Qué odioso! No, digo, no, pero no es la hora, hombre. ¡Ah, de chao, de chao, de chao! ¡El mateo, el curso! Y le trajiste la manzana. Vamos a ayudar a los que están en la casa, a quienes están aquí en el estudio. Evidentemente, ustedes ya tienen que sacar de ahí la C. No tienen, no, no. Es imposible que sea la C. Porque Paquidermo es otra cosa que ya lo dijo Salfate. Por eso quedó eliminada inmediatamente la letra C. Porque Paquidermo es piel dura. Por lo tanto, no tienen ninguna referencia con el nombre de su peaje en el recable. Claro. Por lo tanto, ustedes ya tienen que votar por A, B o B. Una ayuda también para quienes están pensando en la casa. Felipe, Juanjo y yo teníamos la C. No, no vamos a hacer ninguna. ¿Qué? No, no vale, ¿ah? No, no soplen. Acá soplan. Oye, ahora, si está soplando, si está soplando, yo soy más pavo de lo que quería porque no lo caché. Ya. Bueno, es el momento de verano. Ya, tres, dos, uno. Ya, ¿cuál que significa el nombre elefante? Dijimos que ustedes tenían que ya elegir entre la A, la B y la D. Vamos a decir, ¿cuál es la A? A, piel arrugada. A, B, marfil. Y D, majestuoso. Va a tener que decir, tres, dos, uno, arriba. B, D, D, B. Ah, y tres D. Y un B. Pues, perdona, Salfate, no digan nada. Voy a elegir, dígame usted, algún fundamento por la letra D y vamos a ver si coincide también con sus compañeros. Porque majestuoso reúne todas las anteriores. Es como un marfil. Es como un marfil, es su tamaño. Bueno, alguno es el verdadero rey de la selva. El más grande de la selva. Es como, ¿eso es lo que tú habías pensado también con la B? Porque, porque descarté la C y lo otro es que cumple, claro, que es como lo que es más. Ahora, tengo pequeño... Tengo una pequeña duda. Tengo un tufillo que puede ser la B, pero ya me juegues por la de ella. La B, te jugaste por la de ella. Mira, Salfate hizo trampa de partida. ¿Por qué hizo trampa? Hizo trampa. ¿Cuál es la trampa? Yo te caché. Te caché tu trampa. ¿Cuál? Te caché, no te lo voy a decir ahora. Por mientras, voy a decir nuevamente, para ayudar también a quienes están en la casa, recuerden que significa el nombre elefante. Había tres posibilidades solamente porque eliminamos por ayuda la palabra paquidermo. C, no corre. Fue con punto base. A, piel arrugada. B, marfil. D, majestuoso. Tenemos votaciones en el estudio de B y D. Y vamos a comerciales. Y de vuelta, damos la respuesta. Y no le soplo más, desgraciado. Yo le voy a contar por qué Salfate está haciendo chanchullo en esta cuestión para ver. Bien mal. Estaba la respuesta, profesor. ¿Cuál era mi respuesta, Juan? Sí que estábamos analizándola. Estábamos... El elefante nos convoca esta mañana. ¿Qué significa elefante? Y estamos todos muy metidos. ¿Qué significa elefante? Bien, pero ya estaba la... La suerte echada. Exacto. No, no, no. A ver, aquí tú tenías... Sí, sí. Sí, me pedía. O no, de... No, me pedía. ¡Ah, ya, feliz! ¡No, feliz! ¿Tú también cambiaste? Era más de si estaba atento. No, no, no. Era 3D, 3D, claro. Era 3D. ¿Alguien? ¿Tú irías a dar alguna observación con respecto a la presentación? Salfate. Ah, eso. Yo quiero acusar a Salfate. ¿Y al qué? ¿Cuál es la tránsula? De malas prácticas. ¿Cuál? A ver, señor. Recuerda que se presume siempre inocencia. Sí. Por lo tanto, tienes que probar. Señor juez, yo quiero presentar mis pruebas. A ver. Lo vi soplando. ¡Oh! Pero puede estar soplando mal si está equivocado. Lo vi soplando mal. Es que ahí está... Soplando mal. Ahí está el chanchullo. Desgraciado. Yo lo vi, yo lo vi soplando y mostró... Voy a hacer el gesto técnico que hizo este hombre. Mostró la D y después votó por la B. ¡Oh! Soplando mal. Desgraciado. Engañando a sus compañeros. Confundiendo. A ver. Maniobra de la cual Juan José y yo fuimos víctimas. Felipe, por favor, te dice así que era la segunda respuesta. Y no soplo más. Se acababa. Me castigan por saber. Pero si hubiese visto, si hubiese visto, habría votado. Sí, por último, era la B corta, pero era B. Era la B. Era la B. Era las 5. Por la última vez, para refrescar la memoria, quieren estar en la casa y vean ustedes si lo hicieron bien o mal, si lo pensaron. Con ustedes no les voy a preguntar el fundamento porque ustedes se lo quedan, se lo guardan. Pero es qué significa el nombre. Le falta, así como habíamos preguntado de los otros animales. En este caso, había que ser por 3. Eliminamos. Paquí de Hermo, que era la C. Nos quedamos con un A, B, D. A, piel arrugada. B, marfil. A, y D, majestuoso. En el estudio tenemos 3 majestuosos y un B, que es marfil. La respuesta correcta, sin ir al más preámbulo, es... A ver, yo tengo una memoria de la expresión. ¡Toma! ¡Más agradecido! ¡Desgraciado! ¡Más agradecido! Sopló mal. Sopló la D. ¿Cuándo soplé la D? ¡Sopló la D! Sopló la D. ¡La Mayda insiste! Insisto. En que nos puso ser un cazabobo. ¿Qué significa el nombre? ¿Todo si estamos bien? ¡No, lo hagamos! Ah, de verdad que tú estás colocando las X. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Ahí. Yo estoy bebiendo X y yo, ¿ah? Tengo pura X. ¡Triple X, Mayda! Yo estoy triple X, igual que Juanjo. Bueno, los triple X se pusieron complicados los triple X, ¿ah? Bueno, y ahora pueden aumentar tanto las X como los positivos, porque estas preguntas que vienen a continuación valen dos puntos. Antes de eso, sería bueno, perdona que te interrumpio, no es mi intención. Hay que recordar que la gente también puede participar y puede jugar en la casa, porque así se va preparando, porque alguna de las preguntas... ¿Es pregunta para la casa? ¿Es pregunta para la casa y el ganador o ganadora se puede ganar una cena para dos personas? ¿Dónde, Iván? En el restaurante Arola. Ah, del Ritzkart. Mantén largo, compadre. Más elegante. ¿Cinco tenedores? ¿Cinco tenedores con los expertos en gastronomía, señor? ¿Doscientas cuarenta y cinco copas? ¿Un restaurante en que no se puede poner la servilleta aquí? Ponía el todo en la mesa y te agarran la servilleta. No, no, una cosa lleva a la otra, ya que está ahí, después se puede ir a la pieza. Oye, perdón, a bajar la comida. Esto de colocarse la servilleta aquí se hizo mucho en Europa, ¿ah? No es. Algunas vienen con el local, en los italianos. ¿Sabes por qué? ¿Cuándo nace la servilleta aquí? ¿Cuándo se deja de usar corbata cuando tú vas de etiqueta sin corbata? Porque existe la posibilidad de la etiqueta sin corbata. Correcto. Entonces el tipo va muy bien vestido, pero sin corbata, que es una manera de estar es por elegante. Es por elegante. Y eso le permite colocar. Lo que no permite es colocársela sobre la corbata. Claro, ahí. Y versela aquí arriba. Y eso se llama. ¿Y a dónde tendría que ponerse la servilleta? Cuando tú abres al primer botón. Ah, como está felita ahora. ¿Así? ¿Así no? No, es en el senador. Eso es como babero. Eso es como un babero, claro. Es raro. En el segundo botón. No se desabrocha solamente el que te... Hay restaurantes aquí en la avenida Italia que te pasan unos baberos para los hombres. Sí, baberos. Sí, sí. Para las mujeres también. Claro. Súper práctico, ¿eh? Pero... Mira, me voy a saltar una cosita que vamos a hacer. Primera, al tiro la pregunta para la casa primero. Nosotros también participamos, ¿eh? Lógico, podemos ayudar. Sin ayuda, Daría, ¿en qué número la tengo? La pregunta para la casa, por favor. La pregunta para la casa. Ahora, se le perdió. Aquí está. Oiga. Gracias. Estadísticamente, yo le suscribí a la gente a la casa que vote cualquier cosa menos que lo nosotros nos decimos. Bueno, miren las imágenes nomás, por favor, y las posibilidades, todo para esto, para la casa, no las respondan ustedes ahora, ¿ya? Ya, la pregunto para la casa para que pongan atención, si son tan amables, señor director, y me ayuda, ahí viene. ¿Qué animal se ve desde la luna? No digan absolutamente nada. Ya, pero ¿y el cuarto qué? Posibilidad. A. Tenemos cocodrilo. B. ¿De una ballena eso? No, que es un cocodrilo. Perdón, 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 no, no, ballena, ballena, ballena. 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 A. Ballena. B. Coral. C. Tiburón. Y D. No se ve ninguno. Ah. ¿De dónde está? ¿De el espacio? Desde la luna. Desde la luna. Está en el espacio. Sí, cabrón, porque no había escuchado. Desde la luna. Desde la luna. ¿Se vea alguna ayuda desde la luna? Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, no diga nada, no diga nada. Sí, no sé. Déjate. No haga gesto, no diga nada, no indique. Pero, bro, la semana pasada nosotros pegamos una ayudadita así con justificación, con distintas alternativas. Es caso a vos. O sea, a mí no me haga caso nadie, porque mire como vos y puras equis. Pero yo pienso que él... Hay un buen premio para la gente que puede votar en esto, siento que puede, si sale, pero por supuesto la respuesta correcta. Y le repetimos que se va a ir... Ay, me gustó el nombre del restaurante. Arona. El restaurante es Arona o Arona. No sé. Porque no aparece ninguna, ningún acento. Del Hotel Ritz-Carlton. Yo creo que puede ser. Cerva la dos, cerva la dos. Oye, incluye aperitivo, todo. Dos, tres. Masaje. Y de ahí con saber a bailar. Bueno, vamos a pedir ayuda, entonces, nos gustaría que entrar a la mesa, por favor, conmigo a Los animales que entran al estudio Tenemos que ir por dos puntos Ahora piénsenlo bien Y esta vez sin la ayuda de Richard Que no se vea absolutamente nada Por favor Déjame verlo Oiga, por el tamaño Eso ataca o no Pero alguna pistita nada La pistita ya está Hay una pistita Hay una ropa Atención También para los que están en la casa Participen, pistas La semana pasada Para alargar un poquito La semana pasada yo me tiré con unas pistas Ustedes fueron demasiado inteligentes Ahora vengo más preparado para esto Vive entre 5 y 10 años O sea, no tiene una vida Extraordinaria Pero tampoco tan corta Sudan Solo por las patas No tiene glándulas En el cuerpo Felipe Ok Un dato curioso No puede vomitar No puede vomitar Es un dato curioso No, es que no Todos los animales Tienen esa característica Por si haga alguien la supiera Está tirada ahí Arriba de la mesa Como las cartas Es tramposo Ronronean Como los gatos Felipe Aquí ronronean Como los gatos Vayan Vayan Por lo tanto Ya eliminaron el gato Ya por lo menos Hay uno menos Exacto No, hay dos menos Un elefante Aquí Llega el momento Después de las cuatro pistas Que le di Ahora es para pensarlo bien Pero perdón ¿Se puede decir? ¿Qué es el sonido que hacen? No ¿Qué es el sonido que hacen? No 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 Profe Profe, una pregunta ¿Pero por qué? Una pregunta Pero no me vaya a responder así A ver, veamos Profe ¿Es un animal conocido? ¿O va a salir con la No, va a ser un animal conocido Porque tiene que ser algo Que nosotros ubiquemos Perdón, perdón Es un animal Perdón, Iván Perdona que te moleste No, dale Te interrumpa No, no Mi intención Por favor ¿Es una mascota? Felipe Sí A veces lo tienes de cambio ¿Qué porcentaje De la cajita que tiene ahí Ocupa? Con mucho Ah, no Eso no lo puedo responder No lo puedo responder O sea, puede ser algo De este momento Porque la cajita También es parte de producción Entonces producción Me pudo haber dicho Oye, tengo esta Ya La caben 40 Aparece en la era del hielo, ¿no? No puedo decir así Oh, bueno Ah, bueno Me reservo el derecho Tengo otra pregunta ¿Cómo vamos a responder? ¿Dónde vamos a notar la respuesta? No, usted me levanta la mano Que te da el que esté seguro Y me dice Yo creo que Si lo dice bien Correcto Dos puntos No, porque la otra vez Si no lo dice que eliminamos La otra vez dijimos que esa fórmula no servía Sí, servía porque ahora Ahora vengo preparada con pistas Que no son activas la primera Pero, ¿cómo voy? Entonces una buena persona puede ganar Una no más ¿Me puedo? Una no más ¿Qué hago? No, no vale Una de las pistas que dio Me faltan pistas Ah, porque yo tengo que sumar Algo con Felipe Tengo más pistas No se adelanten Les voy a decir una cosa Nunca mira de frente Oh Siempre de lado Ya Ah, puede ser Ah Felipe Puede ser Ah Felipe Ya, voy a repetir las características Hasta la número 6 Yo miro de frente siempre Le voy a dar otra entre medio Mire Vive entre 5 y 10 años Ya Sudan solo por las papas Por ahí voy Por las papas Felipe Ahí van a tener que eliminar Varias que tenían mentalmente Yo tengo 3 Y sumo una de Felipe Que por ahí deslizó No son No es ave No es ave Ah Y hacen nido Como las aves Para recibir a sus crías Felipe Con los pelos de la madre ¿Qué? Hacen nidos Con los pelos de la madre Ahí no puedo decir por qué Mira más Señora No sabe No sabe No sabe No sabe No sabe ¿Tiene que apretar? ¿Tiene que apretar? Yo quiero responder Yo quiero Yo quiero Yo quiero responder Yo quiero responder Lo ofrezco para responder Y si no sabe Quiero ser eliminada Quiero fuera Ah, perdón ¿Cómo eso? Si no sabe Quiero eliminada Sí, quiero eliminada Y aparte Quiero eliminada Y si tengo ¿Tengo las cruces? Ya A ver Una raya mal ¿Qué animales? ¿Cuál es? Mira de frente La Ha sentido como las aves Con el pelo de la madre Chocota, pero es quien Tengo el hombre ¿Ya cuáles? El hurón El hurón no es Ok Ok Por adelantarse Tengo más pistas Ay, qué tramposo Las crías nacen completamente desnudas ¿Qué? Las crías nacen completamente desnudas Y ciegas ¿Y hay crías que no hacen vestidas, profesor? Sí, vestidas es cuando tienen piel o... Su pelito Ok ¿Puedo responder? ¿Les doy el chapeo o no? Voy Sí Usted hoy me cambió Marca su territorio Me hizo responder antes de que tirara todas las pistas No, pero tú estás en la carta Marca su territorio Perdón, perdón Es que Juan José parece que quería responder a ti Ah, te conviene a ti eso Y eso está bien, ah, ya Oye, perdón Perdón, perdón Una pregunta Yo también quiero responder Por descanso Podemos escribir como hicimos la otra vez El nombre Bueno Porque si él responde Bueno, escríbelo No, porque No, no, no No, ya, ya Oye, usted no juega Marca ¿Qué estás reclamando? Pero es que ya me dejaron fuera el juego Y ahora canta en la red No, y no Si Juan José dice algo y no es Y después Salfate dice algo Tampoco es Gano yo por descarte No No, tiene que ir Es que sabe por qué digo notar Porque si Juan José hizo lo que es Y atina Y yo estaba pensando en lo mismo Es que la maña Claro, la maña tiene que entrar al juego Claro, la maña tiene que entrar al juego Es un conejo Es un conejo ¿Cómo va a ser un conejo? Con la playa Espera ¿Cómo va a ser un conejo? Mira, bien No me dejaron decirle Marca territorio con la orina y la ceca Come su propio excremento Ya Tiene tres labios Felipe ¿Tiene tres labios? ¿Tiene tres labios o no? ¿Insisten en el conejo o no? Ah, sí, es el conejo ¡Eh! ¡Este es el conejo! ¡Este es el conejo! Ven cámar acá ¿Dónde está? El conejito ¿Cómo lo sacan aquí este? Por lo de las patas Cuando me vendió el YouTube Me va a ayudar el equipo de mascotas ¿Lo ven a la cámara ahí? ¿Lo ven a la cámara ahí? ¿Lo vamos las patas? Nunca se me olvidó Para no sacarlo ¿Lo ven ahí? Sí, ahí está en la cámara, profesadita Ya, ahí está en el conejito Pero no, con el conejo ¿Y yo con el conejo? ¡Ya! ¡Nada que ver el conejo! 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 ¡No hay gente que tiene un conejo en la cámara! Oiga, la Marida perdió para vender más ¿Qué ganamos nosotros para responder bien? ¡Nos vamos a dar impuestos! ¡Dos puntos! ¡Vamos! ¡Vamos viejos para poder arrepuntar, ¿no? ¡Y Felipe que se corrió olímpicamente! Y el rodón de Lidal que no contestó pierde Y yo ni contesté, ¿no? ¿Y qué iba a contestar, Felipe? Oiga, perdón Sí, pero Era la reina del juego Ahora le voy a poner la reina del juego Es que lo decía primero Tú no lo dijiste el primero ¡Salfate! Está incorrecto ¡Uy! ¡Salfate! ¡Seamos con los de verdad, compadre! ¡Viste que es tramposo! ¡Está en mi arachito! ¡Muy hijo! ¡Está ligando! Pero él lo dijo Yo lo voy a decir Es el rudejo Tú no jugaste al rudejo ¡Levante la mano! ¡Muy menos que nadie! ¡Cuando dijo! ¡Vamos a ver! ¿Sabes qué? Hola, mi hija ¿Qué? ¿Cómo tengo que hacer para que los conejos salgan? Para atraer los conejos ¡Ah! Ustedes ahí de... ¡Conejo! ¿Ves? ¡Conejo! Esto se yo le alto un poco la cabulita y se va para allá ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Pero para qué los vamos a sacar? ¡Vale a ver lo que está aquí! ¡Ah, él fue lo que quería conocer! ¡Pues a ver! ¡Tenga, esto, tenga! ¡Venga, mi hija! ¡Tómale, tómale! ¡Qué bonito el conejo! ¿Dónde está ese tío? ¡Ahí lleva el guay de mascota! ¡Pero ve la pata! ¡Tiene la patita en el hombro! ¡Señor, se tiene que tomar para cambiarme la pista! ¡Se lo ganó Juanjo! ¡Qué bonito el conejo! ¡No, se lo va a comer! ¡Ya! ¡Es cabellado! ¡No, bien! ¡Se iban por las patitas, ah! ¡Se la juegan ahora por dos puntos más! ¡Ya! ¡Pero ahora con el screening! ¡Como dijeron ustedes para que los conejos! ¡No, porque así... ¡Así vamos a evitar! ¡Yo viajado fuera a la conferencia! ¡No, bien! ¡Ya! ¡Yo tengo todo malo! ¡Pero vaya a tomar, vaya a tomar, vaya a tomar su... ¡Qué cajita el conejo! ¡Pero por lo menos ha sido coherente! ¡Toma! ¡Ay! Entonces, en el fondo... ¿Qué le hizo? En el fondo vamos a tener que hacer esto. Doble, doble. ¡No! En el fondo. ¡Injustice! Esto es doble, doble. ¡Ve que se me ha vencido el conejo! ¡Qué rico! ¡Sí! Y también acá es... ¡Hola, miquitos! Doble, ahí, doble, ahí. ¡Listo! ¡Ahí vamos! ¡Desgraciado! ¡Uy, por el lejo dando la torta! ¡Bien! Ahora me trae la segunda posibilidad también para dos puntos. Este conejo hay que sacarlo acá porque nosotros le pegamos con la tabla realmente y se... Oye, ¿sabes qué? Me gustaría que aprovecháramos esta oportunidad para los que quedaron en duda en la casa de mostrarle directamente su hociquito para que vean ustedes que tiene tres labios. El labio superior está partido en dos. Es un logomorfo. Por eso que viene de allí la palabra los lepóridos, que son los leporinos. Por eso que el que tiene el labio partido se llama labio leporino. Correcto. Don Rico. Oye, qué lindo. Es tierno. Tranquilito. Es precioso. ¿Puedo mirar yo? No, aquí, pues, ponlo nomás. En mi casa. Con confianza. Con confianza. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Otro animal? Sí. ¿Qué? A ver, puede... Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. ¡Ah! Ya, profesor, por lo menos compláctame ya que me se va a entrar. ¿Puede usted darle la forma al envase colocando bien apretadito el mantelcito ahí para ver en qué está? Para que se lo imaginen. El concurso para alfate. ¿Qué está puesto eso? Muy bien. Al conejo hay que sacarlo acá, insisto. Oye, mira, el conejo. Ya, se va a sustar. Pero espérate, una última, un último primer plano. Sí. Se pareces al fate. Mírate, tiene los mismos ojos. No, no. Sí, tiene todo genial. ¿Cómo te lo con los ojos negros, ese animal? Ay, se le ven verde. ¿Y tú, un salfate, qué color tienen los ojos? Verde pardo. Verde pardo. Vamos a pedirle, vamos a pedirle. Oiga, una amiga mía, una amiga mía, Salfa, que vio ayer en Providencia. Bien. Andaba en Providencia. Bien, comenzamos a dar pistas porque la atención también en su casa. Por favor, una historia de una amiga de la Mayda que vio ayer a Salfate en Providencia. ¿Y qué dijo? Me dijo, oye, que tiene lindos ojos. ¿Viste? Ay, y toda la gente lo miraba. Qué pintura más grande. Y yo iba caminando con un polerón. Oye, que tiene lindos ojos. Abre tus ojos, Salfate, ábrelo. No pestañee, no parpadees. Es horrible. Ulala. Din, dan, don. No, si me dijo. Oye, tiene los suyos. Salfate, venga, eh. No, y eso es que, menos mal que se quedó en este sector. Porque, claro, oye, ahí se, ¿no? El magnésimo no está bien. Están ya en condiciones de que le dé las pistas. Démosle, démosle, démosle. Nuevamente por dos positivos. Y ahora vamos a poder... Perfecto. La vista primera es que este animal que está aquí nace por huevos. Ya. Ya. Nace por huevos. Listo, un pollo. No tienen dientes. Ya. Felipe. Felipe. Pollo también puede ser. No tienen dientes. ¿O tiene dientes? No es ave. Ya, no es pollo. No es ave. Te estoy ayudando, quizás no la tenía. Pero tiene pico. Felipe. Otro dato. No es Felipe, ese es un dato... No es Felipe, en el pecho, en concreto. El macho es siempre más chico que la hembra, en esta especie. Que generalmente es como así, ¿o no? Por lo menos no. No, en algunos no. En algunos no, gracias. No, en otros no. Mira, este es un dato que puede ser muy, a ver, aparte de extraño, da que pensar. A ver. Este, este animalito que está aquí, nunca ve a su padre ni a su madre. ¿Por qué? ¿Porque es ciego? No, no, porque yo no puedo decirlo. Ya, espera, 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 espera. Repásame la anterior, repásame la anterior, por favor. Nace por huevos. Ya. No tiene dientes. Ya, eso no sé, pero... No es ave y tiene pico. Ya, puede ser. Las crías no conocen nunca a sus padres. ¿Cuántas dos me sirven? La primera y la otra. Un pariente cercano, del que tiene, del que está aquí, ya, un pariente cercano, es el más grande del mundo de esta especie, y ese, el más grande del mundo de esta especie, ya, tiene el nombre de un instrumento musical de cuerda. ¡Oh, ya! ¡Taripetá! ¡Taripetá! Un pariente cercano es como primo hermano, primo segundo... Primo, 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 primo. Primo, total, primo, primo. Es que es algo antes que me faltaba. Profesor, estoy absolutamente en blanco. Le voy a decir que no tiene patas porque tiene aletas. No, no, tiene esa otra. Tiene aletas. Tiene el guitarra. Tiene patas, tiene aletas. Perfecto. ¿El guitarra? Perfecto. Usted nos mandó un cazabobo. No es ave... Tres me sirven de las que digo. No es ave o no vuela. No vuela. No vuela. Pero puede que sea ave. No, porque no es ave. Y si uno lo tira así... Lo tira, no, no vuela nada. Al revés. Al revés, es un animal que a la larga tiene un peso... Que no da. No da, no da ni para brincar. Este animal no salta. No es el hipopótamo, ¿no? No salta. No, cara. Ok. Ya sé. Yo por la... Ya, entonces lo escribe... Yo te meto el lápiz, Juan José. Lo escribe y ya se le da para los dos puntos de lo que está en la casa también. Ahora ya voy a echar a dar pista mucho más fácil. Está comiando, salvaje. Ahora... Ahora voy a dar pista más fácil. Yo ya lo he notado. No, después de eso, hay una persona que ya está anotando. Ah, ya, pero yo puedo anotar en dos minutos más, pues... Sí, pues, por eso voy a dar pista. Ya, ¿usted está listo? Ya. ¿Usted está listo? Sí. Ya, aquí hay dos personas que van a correr el riesgo, dos personas que van a esperar mayor pista, por lo que usted va a correr el riesgo y está mal, fuera. Ya, pero... Ok, pero si estamos bien, le doy un punto adicional. Perfecto. Por haberlo hecho en la mitad. Hay que darle la característica, porque puede ser... Usted me da el nombre nomás. Ah, ya, nombre. Aquí me va a dar más característica. No, pero es que cuando... Salfate, muestre, muestre su animal, a ver. Tortuga. ¿Y usted? Tortuga. ¿Pero cómo y las tortugas? ¿Tienen patas, po? Bueno, qué bien. Ya, pero usted dijo que no que son los padres nacen de huevos y por la playa cuando se van. Tortuga acuática, entonces, tendría que ser. Tortuga acuática, por eso yo le dije la característica. Señoras y señores, sí es la tortuga acuática. ¡No, marico! Yo le dije la tortuga acuática y a los críos tortugas. Cuando desuva, realmente los dejan ahí. ¿Sí o no? ¿No conocen a sus padres? ¿Los dejan? ¿Se van después al mar? Eso se los voy a contar ahora. Perdóname, Salpasta, se los voy a contar directamente a nuestros amigos de la casa. Claro, puede haber llamado la atención cuando yo dije que este animalito, cierto nombre, nunca su padre ni a su madre. Sí, efectivamente, parece muy dramático, pero es así, la naturaleza nos sorprende. Sale la hembra, ¿cierto? Y generalmente sale, evidente, sale fuera del mar y generalmente lo hace en la playa. Muy difícilmente en Roquerío. Se ha dado uno o dos casos muy raros de que ha llegado a Roquerío. Seguramente ese lugar había sido nacionado y la tortuga estaba acostumbrada a llegar a ese tipo de playa. Esto lo dijeron los científicos, porque es raro encontrarla que lo haya puesto, porque tiene que enterrarlo. Exacto. Si no lo entierra, esos huevos van a morir. Y después, festín de gaviota. Qué bueno que me ayude con eso. Qué bueno que me ayude con eso. Entonces, al poner los huevos, la madre regresa al mar. Correcto. Y aquí hay un tiempo, un proceso, ¿cierto? Donde tiene que nacer. Cuando nace, no encuentra la mamá, pues evidente, la mamá ya está alimentándose hace rato. Y evidentemente, el papá tampoco, por lo tanto, sí es correcto decir que no conocen a su padre ni a su madre. Y es verdad que a veces se guían por la luna llena en el mar para ir hacia ese lado. Muchas veces. Cuando no hay luna llena hay un riesgo muy peligroso. Cuando están las playas y las ciudades, como por ejemplo, cerca de algunas costas norteamericanas, donde hay carruseles, donde están los postes. A veces se van para las luces de la ciudad. Profe, contemos los votos como cuentan los míos. Pero usted se puso sus X, no se puso sus X. No, pero ya no juega más. No, pero ya no importa. Así que, en realidad, a la larga, lo que vamos a contar van a ser las positivas. Y en este caso usted colocó las dos positivas de Salfate. Sí, ya le puso a Salfate y a Juanjo. Correcto. Por el momento tenemos Salfate con cuatro. Mira que hay cuatro, aquí hay un empate. Claro. Eso es injusto, ¿ah? Es un empate. Yo creo que Juanjo respondió correctamente, pero yo también, pero bueno. No, está bien, está bien. Así va.